Cállate No dure en mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los amigos Cuando me nací Si tuvieras la pena Que un día sentí Cuando el puente de mis montañas No vi Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo canto y pa' te mire No me voy más ni por mi Permita que me arrepienta Mi belleza, mi sienta De rodillas, mi presencia Si yo te llamo la frente Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo canto y pa' te mire No me voy más ni por mi Permita que me arrepienta A mi ya siento tu aroma Cualquiera punto razona Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo canto y pa' que mire No me voy más ni por mi A mi ya siento tu aroma Manolo ¡Venga! ¡Venga! La zekerción Se lo canto y pa' que mire Que todo el mundo te mire Tena ¡Gracias!